Pulse Refugio Por eso ahora yo le canto con el alma Y soy feliz porque Jesús conmigo está A donde quiera que yo vaya él va conmigo Que en aflicciones siempre ha sido mi consuelo Si estoy en pruebas me llena de su amor Él es mi amparo en la tribulación Por eso quiero que el mariachi no se calle Que le eche ganas y alademos a mi Dios Que allá en las bodas del Cordero adoraremos A Jesucristo por toda la eternidad A donde quiera que yo vaya él va conmigo Que en aflicciones siempre ha sido mi consuelo Si estoy en pruebas me llena de su amor Él es mi amparo en la tribulación Por eso quiero que el mariachi no se calle Que le eche ganas y alademos a mi Dios Que allá en las bodas del Cordero adoraremos A Jesucristo por toda la eternidad Por eso quiero que el mariachi no se calle Que le eche ganas y alademos a mi Dios Que allá en las bodas del Cordero adoraremos A Jesucristo por toda la eternidad O A Jesucristo por toda la eternidad A Jesucristo por todo el divided A Jesucristo al Record